Eh, 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 eh muy contento y animado se pasa todo el día saltando y saltando y baila 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 como el perrito salta 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 dando un brindito goza 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 vamos todos a gozar un mono haciendo mueca baila como un mono haciendo mueca baila como un mono haciendo mueca baila con la mano para arriba con canquimanía con canquimanía con la mano para arriba